hola amigos de youtube estamos aqui en un nuevo video de haylo haylo 4 aunque nunca salve visto en mi canal habia dicho que regresaria y bueno bueno eh jugaremos una partida con roger hallow roger hallow es un cuente con clases es un cuente amigo es un cuente roger hallow bueno este vamos a tambien jugar eeeh y por si quieren suscribirse a su canal es de roger gamer espacios juntos de roger gamer espacios juntos bueno vamos a jugar SWAT yo contra el vamos a ver 4 gramos también esta aqui con nosotros en el planeta de polvo no 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 tambien queria comentar que estuve pensando subir caloputinas y zombis Sé que no soy tan bueno en eso, pero lo intentaré. Tal vez si yo juego con él. Ah, ¿con qué? Agarrando cosas, ¿eh? ¿Quieres el de abajo? Yo. Yo voy a gastar la mancha. Ya sé. Si se ve mal es porque nunca he aprendido a grabar bien del Xbox. Hay muchos, muchos youtubers que te dicen como, pero es muy difícil. Sí, es muy difícil seguir sus pasos. Aparte porque necesitas capturadora que cuesta mucho. Y pues tenemos un celular. Aprovechamos, no gastamos. A ver si luego ahorramos y compramos un capturador. Capturadora. La capturadora, mi hijo. ¿Cómo se ve? Es más bueno. ¡Que se muere! Hay algo que yo he dicho. Bueno, lo digo la mayoría de veces. Todo se puede hacer en Halo. Todo. Bueno, la mayoría de cosas. Puedes crear un mapa. Ya sea una pista de carreras. Bueno, hecho. ¿Por qué no suben un video de cómo hacer una pista de carreras? Bueno, también, pero... Puedes hacer todo. Pero, en serio. Los que miran pantallas, no se merecen jugar Halo. No sé. Porque Halo es un juego para jugar limpio. No mirar pantallas. Oye, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que no sea tan bueno como ustedes? ¿Tan bueno o bueno? No dije bueno. No dijiste tan bueno. Bueno, ya nos vamos a pelear por eso. ¿De dónde están? ¿De dónde están? No me dejo disparar. También, si usan, si disparan. Y si ven que tienen la munición a la mitad. O algo por el estilo. Recargan desde antes. Porque estás en el preciso momento. Tratando de matar al oponente. Pero, de la nada, se te acaban las municiones. Y no sabes qué hacer. Tiro. Muerte por Franco. Tiro por Franco. Muy bien. Pues acá va a pelear. O pelear. También estamos con... El perro que va a pelear. Es una... Méndola. Tiro. Tiro. Poco pequeño. Tiro. No hay ganas. Entonces ustedes están... Morte por Franco. Tiro por. Venga, no es Y... Ay, eso, chocales, chocales, eso. Ay, sí. Eso. Un choco, un choco, un choco, un choco, un choco. ¡No! Eso. Sí, sí. Eso, eso, eso. Tiro a mi cabeza. ¿Con qué? ¿Cómo te agachas? Sí, se hace dar los cinco. Un choco, un choco, un choco, un choco. Eso, eso, chiquita, un choco, un choco. Ay, pero no me muerdas. Bajasán. No, no. No, se cayó, se cayó, se cayó. Perdonen por eso. Pero, es que como alguien, alguien estaba saltando, hizo que se cayera. Ya, en serio, perdón. Continuaremos. El marcador va 120 contra, con 110. Uno para empatar del otro. ¿A los cuantos van a ganar? ¡No! Ah, es infinito para ganar. Esto es infinito, pero lo dejaremos a los 250. 150. ¡Woohoo! Sí, voy ganando. También jugaremos campaña en, en los tres modos. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, Tapa! ¡Empatados! ¡Empatados! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Hasta los 250, ¿verdad? ¡Suéltala! Ah, tengo mucho menos. ¡Tanda malo! ¡No! ¡Ya lo había visto! Yo sí, vi tu cabezota Bueno, el marcador va a 140 ¿Cómo le van a llamar a este video? 150, 130 ¿Cómo le van a llamar a este video? Hay video, mijo, pos video Pos Pos ya que Pos data Que llega por atrás Y eres no Si miras pantallas, ¿eh? En mi caso, en mi caso Pero si miras pantallas No significa que eres no Sino porque Yo tengo una recomendación Para durar un poco más de tiempo En el aire al saltar Si tienen Halo 4 Tienen que saltar Y pulsar muy rápido Que duraran más tiempo en el aire No, no tengo miedo No, no lo vi No, no lo vi No tengo miedo Venganza A eso se le llama tener puntería Tener buena memoria Eso también Para saber de dónde te mató el tipo Y si en una no le das Vete a otro lado Porque Porque si no Se va a matar Oye Creo que alguien Alguien está viendo pantallas ¿Sí? 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 No, es que Oigo No, yo te había visto Estamos ahí en esa mugre Piedrita Pero ya sé dónde estás Así que Está ahí Bien loco También recientemente Estaba escuchando La canción Bailando Con un amigo Y todavía En toda la canción Dice bailando Y mi amigo me pregunta ¿Cómo se llama esa canción? Pues está bien Mejor no la digo Porque yo ¿Dónde fui? ¿Dónde fui? ¡No! ¡210! ¡Oh! Cuatro muertes y ganas En la campaña Cuando estás en el mamut Se oye muy Pero muy gacho Como caes del mamut Y se oye Que se te rompen Las piernas Oye Así bien gacho Tengo mal ¡Muyo, mío, mío, mío! ¡Fuego! ¡Tu-tu-tu-tu! ¡Tu-tu-tu-tu! ¡Tu-tu-tu-tu-tu! ¡Woo! ¡Au! Eso no lo vi venir Pues no, mijo No, vio no ¡Eso! ¡Guau! Ese yo tampoco lo vi venir. ¡No! ¡Dos! Eso es lo que a él se refería. A eso se refería a él. ¡Oh, sí! ¿Querías agarrar esto, nene? ¡Oh, sí! ¡No manches! ¡De ultratumba! ¡Quedó una, amigos! ¡Una! ¡Una! ¡Una va a ganar! Ok, lo que se escucha es el celular con el que estamos grabando. Puros y puros mensajes. ¡Tengo mayo! ¡Yo también! ¡Pum! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vi la bala! ¡Vi la bala! ¡No! ¡Me matas! ¡Viu! ¡Sí! Solo cinco. ¡Y ya! ¡Oh, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Caís! ¡No! ¡Gané! ¡No me partió! ¡Uuuh! ¡Digo perdí! Bueno, eso ha sido todo. Bueno, eso ha sido todo. Gracias. ¡Sigan viendo mi canal! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!